Música Hace poco, pensando en mi grupo de compañeros, se me vino la imagen de una cosa, un lugar, en donde siento que muchas veces nos refugiamos. Algo así como un caparazón de tortuga. Entonces quise saber algo más y me puse a investigar. ¿Cómo está conformado? ¿Para qué le sirve? ¿Cuál es el motivo de generar un caparazón? Leí que está construido por placas cubiertas de escamas que le dan dureza y rigidez. Y al ser parte de su esqueleto, se va desarrollando y va creciendo al mismo tiempo que el animal. Este caparazón le sirve como un escudo para protegerse de lo exterior, de cada cosa que suceda por afuera. Esto me hace pensar que los adolescentes también generamos una especie de escudo, de caparazón de tortuga, que es muy difícil de traspasar, que muy pocas personas conocen en su interior de verdad. ¿Será que actuamos diferente adentro que afuera de nuestro caparazón? ¿O solo actuamos como creemos que las otras personas están esperando que actuemos? Una vez leí una frase de una psicóloga argentina, Beatriz Janin. Ella, entre otras cosas, dice la estructuración psíquica de un niño se da en relación a los otros que le devuelven como un espejo una imagen de sí. Entonces pensé ¿Será que a los adolescentes también nos pasa? ¿Será que estamos siendo espejo de lo que esperan los demás de nosotros? Les voy a contar una historia. Hace algunos años trabajo de profe de esquí con niños. Empezó siendo un juego que terminó transformándose en parte de mi vida, de mis intereses. Cada momento que comparto con ellos me hace conocer mil historias diferentes. Y siempre estoy dispuesta a escuchar con qué historias me sorprenden cada día. Hace dos años conocí a una nena. Ella, el primer día, llevó acompañada de su mamá y su papá a la puerta del club. Su papá, en una mano, traía los esquíes, el casco y las botas en una enorme bolsa. Y a su hija del otro lado. Lo primero que nos dijeron fue que ella era terrible, que se portaba mal, que siempre hacía lo que quería y que nunca hacía caso. Y concluyeron, es un desastre. A lo largo de nuestro primer día de esquí notamos que quizás su familia había exagerado un poco. Esa nena no nos parecía ningún desastre, ni tan terrible. O quizás era porque todavía no nos conocía lo suficiente. Cada día y cada tarde de esquí notábamos lo bien que la pasaba. Cómo se divertía con todo lo que la rodeaba y toda la onda que la ponía al aprender. Hasta que llegaba ese temeroso momento, en la tarde, de volver al club, donde su familia nos esperaba. Aunque no me crean, al ver a su hermana y a su mamá, se transformaba. Lo primero que hacía era regolear los esquíes a un costado de la escalera, sacarse el casco y subir, enojada, a los gritos, haciendo capricho. ¿Por qué si todo el día se había portado súper bien al ver a su familia cambiada su actitud? Frustrada y sin saber qué hacer, yo llegaba a mi casa contando esta historia, día tras día, semana tras semana. Un día, mi mamá subió a esquiar con nosotras, a darnos una mano, y pudo conocer a esa tierna nena que yo tanto había mencionado. Y a la tarde, al volver al club, fuimos dos las que vimos la otra parte de la historia. Al subirnos al auto y sin poder evitar hablar de toda la ternura que habíamos acumulado durante el día, esta nena no pudo no ser tema de conversación. Y llegamos a la siguiente conclusión. ¿Por qué no iba a ser así si cada día de su vida a ella le repetían y le repetían que era terrible, que se portaba mal, que era un desastre? ¿Cómo no se iba a comportar así al interactuar con esas personas? Aunque sabemos que esta nena en las pistas, lejos de su familia y cerca de toda su aventura diaria, podía demostrar una parte de ella que abajo, en el club, cerca de su familia y sin su caparazón de casco y esquíes, le era imposible. ¿Qué hubiera pasado si los profes del club creíamos en eso que nos decían? A veces me pregunto si los adolescentes no aprendemos cada día a ser quienes nos dicen que somos. Quizás esa mirada externa que tanto nos condiciona nos ayuda, de algún modo, a crear nuestra coraza, nuestro caparazón de tortuga. ese que nos ponemos y nos sacamos dependiendo de cómo nos animemos a mostrarnos, dependiendo de quiénes y de cómo nos miren desde afuera. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos